Hola, soy Gladys León. Quiero invitarte para la reedición del Congreso de ESI, que esta vez lo vamos a realizar en Cutralco, donde las y los estamos invitando para poder compartir experiencias, la visita de personalidades muy importantes que tienen que ver con educación sexual integral para todas y todos en las escuelas. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo.